¿A qué ocasiones se utiliza? Bueno, primero te voy a explicar pues cómo es que se hace el producto punto. Entonces, el producto punto se hace con vectores de mismo número de componentes. Listo, ustedes no pueden hacer producto punto entre vectores que tengan diferente número de componentes. Por ejemplo, este tiene dos componentes y este tiene tres componentes. El producto punto aquí no se puede hacer. Pero, si por ejemplo yo a este le aumento el número de componentes y pues quedando tres componentes. Si este es de tres componentes, aquí el producto punto sí se puede hacer. ¿Cómo se hace el producto punto? El producto punto es así. Primer componente del primer vector, post primera componente del segundo vector. Más segunda componente del primer vector, post segunda componente del segundo vector. Más, así sucesivamente hasta llegar a la última componente del primer vector, multiplicando a la última componente del segundo vector. Entonces, como me preguntó la compañera, bueno, ¿y esto para qué se usa? Sí, en este momento en geometría vectorial ustedes están viendo la fundamentación de las matemáticas que ustedes usarán futuramente. Por ejemplo, cuando lleguen a la física, descubriendo la física no, pero sí en física mecánica van a ver que van a trabajar mucho, mucho cantidades vectoriales. Por ejemplo, la posición de un objeto, por ejemplo, un objeto está ubicado aquí, digamos un carrito, y digamos que aquí está el observador, pues digamos que realmente eso se puede representar como un vector. Entonces, por ejemplo, a la velocidad, la velocidad tiene una fórmula que nos han enseñado desde el colegio, que es distancia sobre el tiempo. Pues no, realmente no es eso. Velocidad es un vector y velocidad es distancia recorrida sobre el tiempo que transcurrió mientras recorría, pues, ese trayecto. También, pues, tiene otras implicaciones, por ejemplo, yo puedo expresar la velocidad de otras formas, como la derivada del vector posición respecto al tiempo. O sea, eso no es que lo estén viendo porque sí, porque solamente quieren que se gradúen pocos ingenieros. Como mucha gente dice, que esto es para desarrollar la lógica, y no, esto realmente sí tiene aplicaciones. Entonces, en geometría vectorial, ve, en cálculo vectorial, por Dios, en cálculo vectorial, este va a ser el pan de cada día, por lo menos en el primer parcial. Por ejemplo, vean este teorema tan interesante, pues, tan importante, y es que me dice, dos vectores son ortogonales, sí, sólo, sí, el producto punto es cero. ¿Cómo así que dos vectores son ortogonales? Listo. Ustedes más adelante van a ver que un vector lo puedo dibujar como una flechita. Pues, un vector de dos o tres componentes lo puedo dibujar como una flechita. Entonces, si yo dibujo dos vectores, voy a decir que estos dos vectores son ortogonales entre sí, si aquí se forma un ángulo de 90 grados. Entonces, obviamente, si yo te coloco, digamos, esto es uno cero, un ejemplo, y coloco que esto es cero uno, y yo le doy solamente estas coordenadas, y te dejo de tarea decir, sí, esos dos vectores, si esos dos vectores son ortogonales. Usted dirá, Mateo, pero si yo no conozco este ángulo, ¿cómo puedo saber si esos dos vectores son ortogonales? O sea, que forman un ángulo de 90 grados entre sí. Ah, listo, te voy a usar esta propiedad del producto punto, que A punto B es igual a cero, por lo tanto, A y B son ortogonales. Esto tiene muchas aplicaciones muy bacanas, las van a ver más adelante. No les voy a hacer spoilers de todos. Entonces, pasemos pues al siguiente ejercicio. No sé si respondí por el lado de la compañera y si alguien tiene alguna otra pregunta. Mateo, entonces, si no se puede hacer producto punto, entonces, ¿qué se haría? Inmediatamente pone uno falso, ¿ok? Ok, ok, listo. Entonces, el primer ejercicio constaba de eso, pues, repito eso porque hubieron personas que, pues, se supone que no grabe esta parte. Entonces, el primer punto me dice que tengo estos tres vectores. Entonces, ¿será que el producto punto entre A por B multiplicando, pues, al vector C más 5 veces C, ¿será que eso es igual a esto? Pues, nosotros haciendo, pues, el paso a paso, llegamos a que esta operación de acá lo que da es realmente esto. Y estas dos cosas son diferentes. Por lo tanto, pues, el ejercicio es falso. Pero si, por ejemplo, aquí me hubieran dicho A es igual a menos 3,2, pero ya solamente de dos componentes, ojo, de dos componentes, B sigue siendo el mismo de tres componentes y C sigue siendo el mismo de tres componentes, Entonces, pues, ustedes dicen, ah, eso es falso. ¿Por qué es falso? Porque ustedes no pueden hacer el producto punto entre dos vectores que no tienen el mismo número de componentes. No pueden hacerlo. ¿Listo? Listo, Mateo. Por ejemplo, si ustedes tienen 5,2 más 7 menos 1 y 0, por ejemplo, esta operación no se puede realizar, esto no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? Pues, porque el número de componentes de esta es 2 y el número de componentes de esta es de 3. Listo, no se puede hacer. Ok, entonces pasemos al siguiente, el siguiente punto. Lo estoy recortando. A ver, den un segundo. Listo, ahí están viendo otra vez mi pantalla, ¿no? Entonces, el siguiente punto dice así. Sea a una n-tupla. Cuando nos dicen una n-tupla, nos están diciendo, pues, es un vector, pero de n componentes. O sea, es así. A igual a una componente 1, una componente 2, y así sucesivamente hasta tener una componente n. Es decir, no nos están diciendo cuántas componentes tiene. Nos están diciendo, ah, tiene n componentes. Y sea lambda perteneciente a los números reales. Entonces, si lambda por a es igual a 0, ojo, ojo, ojo acá. Este 0 de acá es diferente a este 0 de acá. ¿Quién me dice por qué? A ver, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Por qué esos dos 0 son diferentes? Porque uno es el producto de una n-tupla y el otro es una n-tupla y el otro es una n-tupla, donde todos los componentes son 0. Exacto, exacto, exacto. Es cuando aparecen ceros así como más reteñidos, son porque son el vector 0, o sea, el vector nulo, o sea, de componente 0, 0, 0. También puede ser la matriz nula. Una matriz nula. ¿Sí? Y eso es importante que lo tengan en cuenta porque, por ejemplo, cuando ustedes lleguen a álgebra lineal, a ustedes ya, obviamente, no van a hablar solamente del 0 de los números reales, sino que también les van a hablar del 0 de cualquier espacio vectorial. Entonces, digamos que tienen el 0 de las matrices m por n, el 0 de los polinomios de grado menor o igual a n, el 0 de las funciones continuas en el intervalo yo no sé qué. Un montón de ceros. Entonces, es importante que sepan que este 0 no es el cerito que creemos, el 0 que conocemos desde el primero, desde el segundo, de primaria. No. Realmente es... Realmente es el vector nulo. ¿Listo? Entonces, nos dicen, sean a una n dupla y lambda un escalar. Será, muchachos, que si el producto de ese número por ese escalar es igual a 0, es porque lambda es igual a 0 o a es igual a 0, pues al vector nulo. Lambda es igual al número 0 o a es igual al vector nulo. ¿Falso o verdadero? ¿Qué dicen? Verdadero. Verdadero. Bueno, listo. Pero ustedes saben que cuando ustedes dicen verdadero, bueno, estos ejercicios de selección múltiple, ustedes obviamente pueden seleccionar verdadero, falso, sin ningún problema. Pero, por ejemplo, si ustedes estuvieran en la vida presencial, los profesores normalmente colocan, bueno, una página de falsos y verdaderos y otras dos páginas de ejercicios. Entonces, en los falsos y verdaderos, cuando la proposición es verdadera, ustedes tienen que hacer una demostración. O sea, ustedes no pueden decir, ah, es verdadero y ya. No, tienen que mostrar una prueba válida de por qué es verdadero. Si es falso, tienen que mostrar un contraejemplo, es decir, un caso particular en el cual esa afirmación no se cumple. Y por eso, muchachos, vean que aquí ya empezamos a hablar de demostraciones. Por eso es que a los admitidos desde el 2019-2 se les da una serie de talleres de métodos de demostración. O se les hace, pues, como, ah, ¿qué es una demostración? ¿Cuáles son los métodos de demostración? Ejemplos de métodos de demostración. Bueno, normalmente esos son los talleres que se hacen antes de que ustedes entren y que normalmente entran 10 personas. Pero bueno. Y no es que esos talleres se den por qué sí, sino que realmente se llegan a mencionar esos temas y son importantes. Pero bueno. Bien por quien les hayan asistido, pues, a esos talleres, hombre. Entonces dice, ¿cómo podemos demostrar esto? Ah, bueno, entonces sea lambda perteneciente a los reales y a una n-tupla, a sub 1, a sub 2 y así hasta a sub n. Lo que hacemos, pues, o sea, estoy haciendo esta demostración es para que ustedes vean por qué es verdadero. Entonces, hago el producto. ¿Cómo se hace el producto entre un escalar y un vector? Listo. Hago distributiva. Así. Listo. ¿Es claro hasta el momento? O sea, miren chicos que esto es lo que nos dieron en la hipótesis. Esta es la hipótesis. Sea a sub n, a una n-tupla y lambda un número real cualquiera. Listo. Entonces, lo que tengo que demostrar es esto. ¿Será que lambda por a es igual a 0? Si, solo si esto se cumple acá. Listo. Entonces, veamos eso cuando es igual al vector nulo. Entonces, miren que, recuerden muchachos, recuerden muchachos que si yo tengo dos vectores, por ejemplo, A, B, C, y tengo otro vector, digamos, D, E, F. Dos vectores son iguales, sí, son iguales componente a componente. ¿Cómo así? Si la primera componente es igual a la primera componente y la segunda componente es igual a la segunda componente y la tercera componente es igual a la tercera componente, decimos que esos dos vectores son iguales. ¿Cómo así? Si yo tengo 2, 1, 1 y tengo 3, 1, 1, muchachos, ¿será que estos dos vectores son iguales? No. No. ¿Será que estos dos vectores son iguales? Sí. Sí. ¿Será que estos dos vectores son iguales? No. Exacto. ¿Por qué? Porque estos dos no son iguales, ni estos dos son iguales. Entonces, para que estos dos vectores sean iguales, pues, lambda por A1 tiene que ser 0, y lambda A2 tiene que ser 0, y así sucesivamente hasta llegar a lambda An tiene que ser igual a 0. Entonces, muchachos, quienes están viendo cálculo diferencial, pues, de pronto por allá les mencionaron A. Nota. Dos números, A y B, A por B, es igual a 0 si y solo si A es igual a 0 o B es igual a 0. Es clara esa nota, o sea, muchachos, si ustedes dicen que el producto de dos números es 0, es o porque este 0, o porque este 0, o porque ambos son 0. Pero con tener esta condición basta. Con tal de que alguno de los dos sea 0, ya se cumple esta condición. ¿Es clara, muchachos? Sí, el producto entre dos números reales da 0, si uno de ellos es 0, y ya. Entonces, este de acá. Entonces, muchachos, pues, de aquí, ¿qué podemos inferir? Pues, aplico este teorema de que A1 es igual a 0 o lambda es igual a 0. Entonces, A1 es igual a 0, vea, A2 es igual a 0, o lambda, pues, es igual a 0. Y así sucesivamente hasta llegar a lambda igual a 0 o An igual a 0. Entonces, ¿qué podemos inferir de acá? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Qué podemos inferir? De que si lambda es 0, no importa, no importan las componentes. Ese es falso, ¿o qué es? No, es verdadera. Mira, si lambda es igual a 0, no importan las componentes de A. O sea, ¿o qué? Y si A es igual al vector nulo, al vector nulo de Rn, entonces, no importa quien sea lambda, y ya. Eso es a lo que teníamos que llegar, muchachos. Por lo tanto, es verdadero. Pero entonces, para hacer la demostración normal, ¿se podría dejar únicamente hasta igualar el escalar y el vector a 0? O sea, sin escribirlo de abajo. ¿Se podría dejar hasta ahí? ¿Este de acá? ¿Hasta acá? No, no, no. Hasta abajo. ¿Acá? Hasta ahí, exacto. ¿Se podría dejar hasta ahí? Solamente te faltaría escribir la inferencia, o sea, ¿yo qué puedo afirmar a partir de esto? O sea, ¿yo qué puedo decir con esto? Ah, vale. Entonces, sí, sería necesario lo de abajo, ¿cierto? Es más, muchachos, esto es un teorema, o sí, es un teorema. No sé si de pronto ustedes se los dieron. Es más, cuando ustedes están también en los exámenes parciales, y pues en los presenciales, en los falsos y verdaderos, ustedes dicen, bueno, es verdadero, ok, hago una demostración, o invoco un teorema. ¿Cómo así? Listo. Entonces, por ejemplo, hay ejercicios donde no son teoremas directos, sino que hay que demostrarlos por nuestra cuenta. Pero, por ejemplo, si yo les coloco aquí una notica, bueno, sea ABC un triángulo o rectángulo. ¿Será que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado? ¿Será que esa relación se cumple donde estos son los catetos? Y esta es la hipotenusa. Obviamente, ustedes van a decir, ah, eso es verdadero, pero ustedes no les van a pedir la demostración del teorema de Pitágoras. Entonces, literal, ustedes dicen verdadero por teorema. Y ya. Este puede ser un claro ejemplo de eso. De que esto, de pronto, no sé si algunos de ustedes les dieron ese teorema. ¿Quién me dice? ¿Alguno de ustedes les dieron ese teorema? Y si a ustedes les dan ese teorema, dicen, ah, eso es verdadero por teorema y ya. O por definición, o por corolario. ¿Alguien se lo dieron, chicos? No, no. A mí sí en cálculo. Sí, a mí sí en vectorial. Me también. Estoy buscando aquí en... Teo, podría dar un momentico ya. Claro que sí, ya voy. ¿Alguien? Este está al lado de la enetupla, es que... ¿Cómo? Está al lado de la enetupla, pues, al que está el cero tachado. ¿A este? Ajá. Ah, bueno. Qué buena pregunta. Este es una forma de escribir como el cero. O sea, ustedes ven, muchachos, que aquí el cero, cuando hablan del vector nulo, cuando hablan del vector nulo, miren que es un cero que está como más resaltado que el cero de los números reales. Entonces, pues, como yo no me voy a poner a resaltar como más un cero que otro, hay una notación que me dice, ah, bueno, para yo especificar que ese es el cero de los vectores o de las enetuplas, yo lo escribo como cero y como subíndice coloco el espacio vectorial al cual pertenece, que en este caso, pues, es las enetuplas. Es otra forma de escribir otro modo de escribir vector nulo. O sea, cero igual a cero, como cero, como cero. Listo, es otra forma de escribir. Es un real. Es de cero a la real a la n. No, este cero es este cero de acá. O sea, es el vector nulo. Sí, por eso, pero esa letra es R a la n. Ah, sí, esto es R a la n. Esto significa que son reales y ese es el número de agrupaciones, pues, que se hacen. No sé si ustedes les hablaron de R a la n, pues, del conjunto de R a la n. Es el primer tema. Ah, ok, gracias. Entonces, cuando yo digo, bueno, el cero de los vectores, bueno, de las tripletas. Entonces, yo coloco cero subíndice R a la 3. Pues, eso es notación, como les digo, una forma de escribirlo. Para yo no tener que resaltar como ese cero así y me quede bien feo, ¿no? Otra forma también es colocar aquí cero y una flechita. Para que sea diferente al cero de los números veares. Cualquiera de los dos está bien. Bueno, entonces, como les dije, este es un teorema. Entonces, es verdadero. Ese teorema también se trabaja en álgebra lineal. ¿En álgebra lineal también se trabaja? Pues, se trabaja, no. Es un teorema que se los dan a ustedes. Entonces, ya se los voy a mostrar. Al menos, pues, para que consigan lo que les digo. Miren, chicos. Mírenlo acá. ¿Están viendo estas diapositivas? Sí. Sí. Entonces, miren. Si yo tengo esta X de acá, esta X de acá es un vector. O sea, esto es lo mismo que tener lambda por A. Entonces, me dice lambda por A es igual al cero al vector nulo. Ojo, al vector nulo. Sí, solo sí. Lambda es igual a cero o A es igual a cero. O ambos. Pero, como les digo, con tal de que se cumpla al menos uno de los dos. Está bien. Una pregunta que le podrían hacer a sus profesores, o sea, es que les pregunten. ¿Será que esto es una O excluyente? Por ejemplo, ustedes, no sé, bueno, hoy no tienen más clases, mañana, de pronto. Podrían enviarle un correo a sus profesores preguntándoles. Esto es una O excluyente. O sea, se puede, se tiene que cumplir al menos, ve, bueno, se tiene que cumplir una de las dos, pero solamente una. O se puede cumplir las dos y no hay ningún problema. No sé si ahí me hice entender. O sea, por ejemplo, si ustedes tienen que lambda es igual a cero y ustedes tienen que A es igual a cero, coma cero, coma cero, será, muchachos, que esto está cumpliendo esta proposición de acá. ¿Ustedes qué dicen? Si es excluyente, no. Si es excluyente, no. Por lo tanto, ahí sí, podríamos decir que esto sería falso. Pero si es incluyente, si lo está cumpliendo, por lo tanto, es verdadero. Entonces, no sé cuál sería la intención de los profesores en este ejercicio, ni idea. Entonces, es bueno, por ejemplo, que les pregunten a sus profesores, es una O excluyente. ¿Qué es una O excluyente? Listo, un ejemplo. Y pues, ¿qué importa que me esté demorando como mucho en este ejercicio? Pero es que necesito que quede claro esta parte demostrativa que yo sé que es muy mamona, pero debe quedar muy claro. Entonces, yo digo, hoy como salchipapas o como zancocho. Entonces, el que haya escrito esta frase pudo tener dos intenciones. Hoy comes salchipapas o hoy comes zancocho. ¿Puede comer salchipapas y puede comer zancocho y no hay ningún problema? Sí, no. Pero si el escritor lo dice como una O excluyente, como una excluyente, entonces dice, hoy como salchipapas, hoy como zancocho, pero no puedo comer las dos hoy. por ejemplo, las personas que ya están como pues no viejas, sino que los mayores, a veces decimos, ah bueno, son las siete de la noche, hoy me piden las salchipapas o me caliento lo del almuerzo, pero hago solamente una de las dos. Alguien joven puede decir, mami, mami, yo me como el zancocho y me deja comer unas salchipapas. Ahí sería una O excluyente, no sé si me entienden a lo que quiero llegar. Muy loco. Muy confuso, ¿o qué? ¿Y de qué forma sabríamos si es alguna de las dos? Exacto, eso es lo que les estoy diciendo, deben de preguntarle a sus profesores si es una O excluyente o incluyente. Si es una O excluyente, ojo, si en este caso fuera una O excluyente, entonces la proposición sería falsa. ¿Por qué? Porque el teorema me dice que pueden ser ambos, el teorema me dice que pueden ser ambos, o sea, se puede cumplir sin ningún problema que lambda sea cero y que el vector A sea el vector nulo. se puede cumplir ambos y sigue cumpliendo este teorema. Entonces, por eso sería falsa. Pero, si es una O incluyente, una O incluyente, sería verdadero. ¿Por qué sería verdadero? porque cuando es incluyente dice, ah, bueno, se puede cumplir una, se pueden cumplir las dos y no hay ningún problema. Entonces, por eso es que les digo, por favor, esa es como la tarea que les queda después del taller de hoy. Pregunten a sus profesores por un correo, cuál fue la intención cuando redactaron este punto. Incluyente o incluyente. Yo creo que por inferencia debe ser incluyente. Yo no. no importa cuál sea la segunda con tal de que la primera o la segunda también se cumpla el cero. Yo también creería lo mismo. Por inferencia y por el contexto en que está en la matemática. Cuando usted estaba poniendo el ejemplo de las alchipapas, estaba hablando de comida en el contexto habitual, cotidiano. Ok. Pueden hacer todas dos. Yo también creería que es incluyente, pero no quiero hacer la no quiero asumir esa afirmación completamente. Entonces, al menos que les quede como la tareita, como la inquietud de que bueno, ¿con qué intención lo hicieron? Porque es que mira, mira que el teorema no lo dan a sacar. Mira, este teorema no lo dan sin esto. El teorema lo dan completo. Entonces, por eso, quisiera que ustedes les preguntaran a sus profesores, porque mira que el teorema está redactado completo para los tres casos. Listo. Es solo por eso, porque no sé cuál fue la intención en ese caso. Pero bueno. ¿Alguna pregunta? Te pregunto, pero no exactamente sobre eso, sino que yo estudiando, me dice, me surgieron dos preguntas teóricas, le iba a preguntar a mi profesor que yo estoy con campusano, pero no va a dar clase, justo ahorita tenía clase de 6 a 8 y dijo que no lo podía dar porque la medio es doméstica. entonces a ver si tú eres de pronto capaz de responderlo. A ver, pregunta. Más que todo con la matriz de matrices aumentadas, que hasta dónde se puede reducir o se debe reducir el sistema lineal desde una matriz aumentada y cuándo se debe utilizar Gauss o Gauss-Jorda sin que lo mencione. Ok. Ahorita te respondo esa pregunta. Dale, gracias. Cuando lleguemos a un ejercicio de escalonar. Entonces dice así este otro ejercicio. Sean x, y, y, z pertenecientes a R3. Cuando me dicen que son pertenecientes a R3 significa que son vectores de tres componentes. Alfa pertenece a los números reales. Cuando me dicen esto es porque alfa es un número con x pues ya me dicen que x está dado por estas componentes, y por estas componentes y z por estas componentes. Entonces nos dicen ¿será que esta igualdad es verdadera? Entonces ¿qué hace uno? Ah, listo. Uno parte desde donde tiene más operaciones por realizar. Yo aquí tengo un montón de operaciones para realizar. Por ejemplo empiezo con este primero alfa x ¿qué es alfa por x? Pues multiplico cada componente de x por alfa entonces alfa x1 alfa x2 alfa x3 Listo. Ahora alfa x más y pues a este resultado que nos dio aquí arriba le voy a sumar y el vector y y ustedes saben cómo se suma los vectores ¿quién es y? y1 y2 pero así así y2 y y3 y esto da igual a quién a alfa x1 más y sub 1 o sea primera componente más primera componente luego segunda componente más segunda componente coma primera bueno tercera componente más tercera componente ¿es claro hasta el momento o alguien tiene alguna pregunta? Es claro listo entonces ya tengo quien es alfa x más y que sigue hacer el producto punto con z entonces alfa x más y punto z ¿quién es alfa x más y? pues alfa x más y sería alfa x1 más y1 coma alfa x2 más y2 coma alfa x3 más y3 punto z que z es z1 coma z2 coma z3 entonces sigo 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 resolviendo eso que tengo ahí ¿cómo se resuelve? listo primera componente multiplicada por la primera componente del otro vector o sea z1 por alfa x1 más y1 más segunda componente por segunda componente más tercera componente por tercera componente hago distributiva ojo que la idea muchachos es llegar a esto de acá si llego a eso entonces la afirmación es verdadera si no soy capaz de llegar a eso la afirmación es falsa entonces hago distributiva alguien pregunta en el chat o no todavía no he pasado la asistencia alina apenas terminamos este ejercicio la paso entonces quedaría alfa x1 por z1 más y1 z1 más alfa x2 z2 más y2 z2 más alfa x3 z3 más y3 z3 ¿es claro? chicos ¿hasta el momento es claro? sí listo entonces ojo voy a sacar como factor común alfa de todo lo que tenga alfa es decir por ejemplo miren que yo puedo agrupar este este y este quedando alfa x1 z1 más alfa x2 z2 más alfa x3 z3 más y1 z1 más y2 z2 y más y3 z3 entonces miren chicos que yo puedo sacar de acá factor común alfa que multiplica ¿quién? a x1 z1 más x2 z2 más x3 z3 x3 y1 z1 más y2 z2 y2 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 z2 más y3 z3 entonces comparemos los resultados ¿será que estas dos cosas son iguales? sí alfa que multiplica x1 z1 más x2 z2 más x3 z3 más y1 z1 más y2 z2 más y3 z3 por lo tanto el que haya respondido este ejercicio pues se equivocó lastimosamente es verdadero es claro en este tipo de ejercicios muchachos lo que se busca es llegar siempre al otro lado o sea uno mira ¿dónde puedo hacer más operaciones? miren muchachos que aquí yo tenía un montón de operaciones por hacer tenía que hacer el producto de un escalar por un vector sumar estos dos vectores hacer el producto punto entre este vector y este escalar este vector y este otro vector mientras que aquí lo único que yo podía hacer era literal hacer distributiva y ya yo no podía hacer nada más entonces uno literalmente muchachos y este este tip les va a servir también para trigonometría por allá por allá cuando estén pues para el cuando estén en el tema de verificación de identidades ustedes siempre buscan desde dónde o bueno a qué miembro le puedo hacer más operaciones pues yo dije ah bueno vea que a este tenía un montón de cosas por hacer mientras que a este tenía solamente una operación para hacerle es claro para todos porque inicia desde ahí ahora de pronto alguien preguntará Mateo y por qué sacaste factor común porque es que la idea es tratar de llegar a esto de acá para poder que esto sea verdadero pues uno debe de pasar de un miembro al otro podía pasar de derecha a izquierda si son capaces háganlo personalmente me parece más fácil en este caso pasar de izquierda a derecha yo lo vi de otra manera yo vi que por ejemplo en la en la solamente la primera parte de la igualdad distribuyó Z entre A por X y más Y y más Y perfecto también también muy bien como realizar las operaciones y hacer los productos notables donde se pueda epa vean muchachos lo que dice el compañero tiene toda la razón no sé qué están viendo acá estoy compartiendo toda la pantalla vean muchachos lo que dice el compañero hasta hasta de pronto un poquito más más fácil más sencillo podrían ustedes también aplicar esta a ver donde están las propiedades producto punto la matriz es uno producto punto ay que me perdió o es esto creo que la pasaste sí en alguna vez producto otro es este propiedad del producto por no producto escalar pero no son las propiedades no sí ahorita ahorita mostraste una propiedades siga bajando ahí está producto por un escalar no estas son estas son propiedades de la suma y el producto por un escalar pero en matrices ah no las tengo acá va ah es más es que yo creo que esas son propiedades que ah claro no sé no sé si a ustedes de pronto les dieron propiedades del producto escalar o sea cuáles son las propiedades o sea lo que el compañero mencionó es coger esto y distribuir z entonces quedaría alfa xz más yz hacen primero este producto este producto punto y luego este otro producto punto y literal de una de una llegan a esto de acá de una pero no sé si ustedes tienen esas propiedades de que ustedes pueden distribuir pues vectores no sé alguien me podría decir si de pronto ustedes dieron esas propiedades yo tengo aquí las propiedades de producto punto ustedes dicen sean a b y c pertenecientes a r n la propiedad número 3 que se coge a más que a por b más c es igual a por b más a por c solamente que normalmente y ahora que lo recuerdo el producto punto es un tema que lo dan para el tercer facial más o menos lo dan más a fondo y lo dan vectorialmente entonces por ejemplo en el libro que yo tengo no dan las propiedades del producto punto para el primer facial lo dan es para el tercero entonces por eso es que no aplique pues esas propiedades entonces si de pronto ustedes no les dieron las propiedades pues simplemente lo hacen así no hay ningún problema y tampoco es que lleven mucho tiempo a mí me lleva tiempo es porque se los voy explicando paso por paso pero ustedes lo pueden hacer un poquito más veloz y vea que tampoco es que sea como tan 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 extenso es cortico sencillo y mecánico listo es claro o hay alguna pregunta en los ejercicios de aplicación yo soy igual que ustedes en el sentido de que a mí no me gustan casi los ejercicios de aplicación pero hay que hacerlos entonces pues pues hagámoslo hagámoslo hay como para no despreciar pero ustedes me ayudan listo entonces dice así la empresa cueros manco fabrica tres modelos de zapatos informales entonces tenemos una empresa que se llama cueros manco fabrica tres modelos de zapatos tenis botines y zapatillas para fabricar un par de tenis se necesitan doce horas de labor un par de tenis se necesitan doce horas de labor entonces aquí vamos a colocar doce horas de labor ah bueno hora hora de la hora acá horas labor horas de prueba horas prueba serían 2.5 y horas punto de venta bueno muchachos como extraigo yo la información de de acá doce horas de labor 2.5 y dos para fabricar un par de botines se requieren diez horas de labor dos horas de control de calidad y dos horas para transportar hasta el punto de venta usted dirá al mateo pero es que usted ya hizo este ejercicio falso yo nunca lo he hecho es más esta es la primera vez que lo veo entonces tengan en cuenta como extraigo yo la información a partir del texto muchachos y esto pues se los digo siempre a quienes vienen en la primera semana a las monitoreas de geometría vectorial alguien o bueno hay personas que entran la primera semanita o sea cuando todo está apenas empezando y me dicen ah mateo dame una contextualización de que de que es geometría vectorial entonces yo que les digo ah bueno un tema súper importante es matrices como se ve una matriz literal una matriz de tres filas cuatro columnas vean los chicos como una tablita de excel que es un vector un vector un vector de de cinco componentes un vector columna es simplemente una una columnita de excel que es un vector fila un vector fila pues es unas tantas filitas de bueno es algo así una filita de excel entonces digamos que yo puedo llenar esta matriz así listo o sea vean vean eso como una tablita ¿por qué hago muchachos esta aclaración? porque alguien se preguntó Matoy ¿y usted por qué sacó la información como una tabla? ah bueno es que estamos en geometría vectorial y esto al final lo queremos representar como una matriz y una matriz es una tabla ¿es claro para todos o hay alguna pregunta? ¿es claro? todo claro ok listo dos horas para fabricar unas zapatillas se requieren seis horas 1.5 horas de prueba y 1.5 para transportarlos al punto de venta si la compañía dispone en horas por mes 556 horas para labor es decir que yo al sumar esto me de 556 horas en total 120 para pruebas de calidad o sea que al sumar yo esto me de 120 y 103 para distribución ¿cuántos zapatos de cada tipo se pueden producir por mes? listo entonces literal aquí me dice para terminar lo que se pide realice lo siguiente primero al final las incógnitas del problema entonces nos devolvemos a la pregunta la pregunta es ¿cuántos zapatos de cada tipo se pueden producir por mes? entonces me están preguntando es por zapatos de cada tipo entonces ¿cuál es cada tipo? pues tenis botines zapatillas entonces sean este sería pues el A T de tenis número de tenis por mes sí o qué ve quién va a ser número de botines por mes y Z número de zapatillas por mes ¿es claro? ¿o alguien tiene alguna pregunta al respecto? de lo que estoy haciendo al momento está claro ok 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 listo muchachos entonces literal 12 horas o sea este es el número de horas por labor miren que si yo multiplico esto por el número de tenis por el número de tenis por el número de tenis este por el número de botines este por el número de zapatillas o sea 12 horas por cada por cada tenis que existe pues me va a dar un número de horas que se gastaron en cuanto a a elaborar esos T tenis esto me está diciendo el número de horas que se gastaron en fabricar B botines y esto me está diciendo el número de horas que se gastaron en fabricar Z zapatillas que quiere decir que la suma de esas horas debe dar como máximo 556 entonces muchachos ahí tenemos nuestra primera ecuación el número el número de horas que se trabajó por cada tenis más el número de horas en total que se gastaron en los B tenis en los B botines más el número de horas que se gastaron en las Z zapatillas debe dar como máximo 556 horas es claro para todos sí lo mismo del mismo modo aquí aquí y ya entonces tendríamos 2.5T más 2B más 1.5Z igual a 120 y tengo el otro 2T más 2B más 1.5Z igual a 103 creo que aquí me equivoqué 12 10 6 2.5 2 1.5 así está bien sí está bien creí que había confundido algo pero no está bien entonces muchachos ya cuando ustedes tienen esto dice vean lo que dice acá resuelva el sistema planteado usando el método de Gauss o de Gauss Jordan mira compañera la que pregunta ahorita que ahí nos están diciendo hágalo por Gauss o por Gauss Jordan alguno de los dos ¿cómo así que por Gauss o Gauss Jordan que es hacerlo por Gauss hacerlo por Gauss es hacer la matriz escalonada y que es Gauss Jordan escalonada reducida esta semana me di cuenta que hay compañeros de ustedes que no les enseñan a hacer la escalonada sino que siempre les dicen haga la escalonada reducida haga siempre la escalonada reducida y pues a mí en lo personal me parece que siempre hacer la escalonada reducida es muy maluco pues yo en lo personal nunca hago la escalonada reducida si no me la están pidiendo explícitamente en el ejercicio o si el ejercicio no lo amerita porque ya para el segundo parcial van a ver que cuando ustedes hallen la inversa de una matriz usando el método de Gauss Jordan les toca hallar la matriz escalonada reducida entonces pero si a mí si yo necesito resolver un sistema de ecuaciones lineales y no me están exigiendo ninguna pues no me están exigiendo una en específico yo siempre elijo escalonada normal en lo personal pues entonces muchachos vamos a traducir este sistema de ecuaciones que tenemos acá lo vamos a traducir a un modo matricial a la matriz aumentada entonces ¿cómo determino yo el número de filas? el número de filas es el número de ecuaciones que usted tiene ¿cuántas ecuaciones tenemos? 1 2 y 3 1 2 y 3 ¿cómo determino yo el número de columnas? el número de columnas es el número de variables que tengo en el problema de variables diferentes tengo t tengo v y tengo z tengo 3 variables diferentes y ya entonces esta va a ser la columna para la variable t esta va a ser la columna para la variable v y esta va a ser la columna para la variable z y aquí vamos a colocar los términos independientes entonces en la primera ecuación muchachos ¿quién acompaña la t? ¿cuál es el coeficiente de la t? en la primera ecuación el 12 exacto 12 ¿cuál es el coeficiente que acompaña la v en la primera ecuación? 10 ¿cuál es el coeficiente que acompaña la z en la primera ecuación? el 6 ¿y cuál es el término independiente? 556 ¿quién acompaña la t en la segunda ecuación? 2.5 Mateo tengo una pregunta ¿cómo nos sugerís que hagamos la operación ahí? ¿podemos poner 5 medios o poner ese número ¿cómo nos sugerís a nosotros? pues yo lo pondría así por el momento ¿listo? ok gracias ok luego ¿quién acompaña la v en la segunda ecuación? 2 ¿y quién acompaña la z en la segunda ecuación? 1.5 ok ¿quién es el término independiente de la segunda ecuación? listo y aquí pues lo mismo ¿quién acompaña la t el 2 ¿quién acompaña el b 2 y ¿quién acompaña el z 1.5? ¿quién acompaña pues ¿quién es el término independiente el 103? listo ya tenemos nuestra matriz entonces muchachos empezamos y ustedes se preguntarán Mateo bueno aquí es donde viene mi pregunta ¿cómo empezamos? bueno hay una serie de operaciones que ustedes pueden realizar esas son las operaciones elementales fila las operaciones elementales fila ya las han trabajado mucho pues con sus profesores que lo que yo puedo hacer es intercambiar filas multiplicar una fila por un escalar diferente de 0 y multiplicar una fila y por un escalar y sumársela a la fila j el resultado se coloca en la fila j listo esas son las operaciones que podemos hacer pero ¿cómo sé si una matriz está escalonada? listo empezamos a verificar cada una de estas condiciones entonces será muchachos que hay ceros debajo de cada pivote primero ¿qué es un pivote? un pivote es la primera entrada de cada fila diferente de 0 ¿cuál es la primera entrada de esta primera fila que sea diferente de 0? el 12 ¿cuál es la primera entrada diferente de 0 de la segunda ecuación? el 2.5 ok ¿y cuál es la primera entrada diferente de 0 de la tercera ecuación? el 12 entonces empezamos con el primer pivote ¿será muchachos que debajo de ese pivote hay ceros ¿sí o no? no entonces como no estoy cumpliendo eso ¿qué hago? pues entonces hago operaciones o sea hago operaciones para que haya ceros de abajo de este pero tengo que manipular estas dos ecuaciones entonces ¿qué operaciones puedo hacer? bueno antes de hacer esas operaciones para yo no trabajar con decimales voy a multiplicar por 10 la ecuación 2 y voy a multiplicar también por 10 la ecuación 3 y con eso pues me ahorro el dolor de cabeza de trabajar con decimales 12 10 6 556 esto este de aquí sería 25 alguien aquí habla en el chat el tema de las inversas es mañana pues yo iba a hacer los ejercicios en orden pero aprovechemos y hagamos hoy el ejercicio de aplicación listo entonces mañana pues trabajamos inversas ahí puramente luego 20 por 10 2 por 10 da 20 y 1.5 por 10 da 15 y este daría 1.200 luego 20 20 15 y 1.030 ¿es claro para todos? Sí te pregunto como tú lo pusiste allá en ¿cómo se llama? es una operación arriba una operación abajo es como por gusto porque tiene que hacer así o por orden es por gusto realmente sí pues yo podía colocarlos las dos arriba y no hay ningún problema listo solamente que así me parece más pues con mi letra bien fea pues trato de que así sea como más organizado bueno entonces ahora lo que voy a hacer es tratar de simplificar como para trabajar como con con el mínimo los números más pequeños posibles por ejemplo yo puedo dividir por 2 la ecuación 1 o sea y además esta división no me provoca fraccionarios eso es lo que voy a hacer voy a dividir de tal forma que no me queden fraccionarios pero me quedé como números más pequeños y aquí sería un quinto de la ecuación 3 alguien se dirá Mateo pero y eso es necesario no es solamente porque quiero trabajar con números los más simples posibles listo cuánto será la mitad de 556 278 listo 25 dio 5 da 5 20 dio 5 da 4 y 15 dio 5 da 3 y 1200 dio 5 da 240 miren muchachos pues en lo personal me parece más sencillo trabajar con números así de pequeños pues que con un 25 o un 20 pero como les digo no es necesario pues que lo hagan así no es cuestión pues de gustos y 1030 dividido 5 da 206 ahora sí vamos a colocar ceros debajo de este pivote ¿cómo voy a colocar ceros debajo de ese pivote? ok entonces voy a hallar un múltiplo en común que tengan 6 y 5 ese múltiplo en común pues simplemente hago el producto entre ellos dos que da 30 entonces voy a multiplicar por menos 5 la ecuación 1 y se la sumo a 6 veces la ecuación 2 alguno de ustedes se preguntará ve Mateo pero esta operación de acá no la mencionaste en ningún momento y tiene razón yo mencioné de que aquí siempre debe haber un 1 pero esa operación que acabo de hacer es es literalmente esta que estoy escribiendo lambda e sub i más beta veces e sub j esta operación es como el como el atajo por así decirlo de hacer el producto bueno bueno es como un atajo de unir estos estos dos estas dos operaciones ustedes me preguntarán bueno Mateo y eso está bien o está mal hacerlo depende del caso esta operación que aparece acá se puede hacer cuando ustedes estén resolviendo sistemas de ecuaciones lineales lo pueden hacer sin problema no se puede hacer cuando estén hallando hallando cuando estén en el tema de matrices elementales se puede usar para solucionar sistemas de ecuaciones lineales si para cuando estén trabajando el tema de matrices elementales no lo hagan por favor vale entonces ahora hay un múltiple en común entre ellos dos que en este caso sería multiplicar por cuatro bueno por menos cuatro la ecuación uno más seis veces la ecuación tres vea que las únicas filas que estoy modificando son dos y tres por lo tanto la primera ecuación permanece intacta seis cinco tres doscientos setenta y ocho entonces ojo con lo que voy a empezar a hacer menos con otro color menos cinco por seis da da menos treinta ¿no? más seis por cinco da treinta o sea cero aquí menos cinco por cinco me da menos veinticinco más seis por cuatro veinticuatro o sea menos uno ¿es claro chicos? sí ok ahora menos cinco por tres da menos quince más seis por tres dieciocho esto da tres menos cinco por doscientos setenta y ocho menos cinco por doscientos setenta y ocho y de una vez más seis por doscientos cuarenta da cincuenta ¿listo? ¿es claro? ¿o hay alguna duda? no, no, vamos bien listo ahora sigo con mi otra ecuación menos cuatro por seis da menos veinticuatro y seis por cuatro da veinticuatro o sea cero menos cuatro por cinco da menos veinte y seis por cuatro da veinticuatro o sea cuatro menos cuatro tres da menos doce más seis por tres dieciocho y eso da seis Mateo ¿ese qué método es? o sea Gauss Jordan o Gauss normal no importa todavía estamos o sea para usted poder hallar Gauss Jordan necesita obligatoriamente pasar por la matriz escalonada o sea siempre siempre vas a pasar por la escalonada entonces primero vamos a hallar la escalonada ¿listo? listo dale listo entonces menos cuatro por doscientos setenta y ocho más seis por doscientos seis eso me da ciento veinticuatro cuatro más seis por doscientos seis ¿es claro para todos? ¿bien? sí ahora nos preguntamos listo ya hay ceros debajo de ese primer pivote ¿será que hay ceros debajo de los demás pivotes? entonces listo ¿cuáles son mis pivotes? primera entrada diferente de cero de la primera fila primera entrada diferente de cero de la segunda fila y primera entrada diferente de cero de la tercera fila bueno debajo de este pivote hay ceros ¿será que debajo de este pivote hay ceros? no no entonces todavía no está escalonada entonces ¿qué operaciones voy a hacer? listo aquí es evidente que tengo que multiplicar por cuatro la ecuación dos y sumársela a la ecuación tres ¿qué ecuación estoy modificando? estoy modificando la ecuación tres seis o sea que seis cinco y tres doscientos setenta y ocho permanece intacta entonces no hay que hallar primero los unos o no puede ser con los ceros no no es necesario no no es necesario no no es necesario porque por ejemplo la definición de matriz escalonada en ningún lugar dice que los pivotes tienen que no no me dicen que los pivotes tienen que ser uno no pero si necesitamos escalonar la reducida ah bueno pero ya eso es diferente porque yo ya había mencionado que vamos allá primero la matriz escalonada ¿listo? dale dale listo ok entonces bueno hagamos esto cuatro que multiplica a menos uno bueno aquí va un cero pues el cero permanece intacto entonces cuatro por menos uno me da menos cuatro y más cuatro da cero luego cuatro por tres doce más seis dieciocho cuatro por cincuenta da doscientos doscientos más ciento en licuación da trescientos veinticuatro listo espero que alguien haya estado colaborando pues los pasos que yo hice porque yo siempre me equivoco en el álgebra pues me equivoco haciendo alguna operación por bobadas pero bueno espero que alguien se haya hecho las operaciones con calculadora también entonces ahora vuelvo cuáles son mis pivotes pivote pivote y pivote será que debajo de este pivote hay cero sí debajo de este pivote hay cero sí como debajo de este pivote no hay ninguna otra ecuación no tiene sentido que nos preguntemos si tiene cero debajo o no entonces entonces cumple ya podemos decir tranquilamente que cumple la primera propiedad hay filas de ceros no no hay filas completas de ceros como no hay filas completas de ceros entonces decimos que la cumple será que el pivote de cada fila se encuentra a la derecha del pivote de la fila anterior listo como antes de este pivote no hay más filas no tiene sentido que nos preguntemos pues si este pivote se encuentra a la derecha del pivote anterior antes de este pivote si hay un pivote que es este será que ese menos uno está a la derecha del seis si o no si ok entonces cumple seguimos con este otro pivote será que este otro pivote el dieciocho está a la derecha del menos uno si listo entonces cumple por lo tanto la matriz está escalonada por lo tanto la matriz está escalonada y ya hasta ahí llegaría el ejercicio pues no hasta ahí no llegaría el ejercicio hasta ahí llegaría las operaciones elementales filas que tienen que aplicar si ustedes usan gauss entonces como resuelvo yo este sistema de ecuaciones usando gauss listo recuerden deben de tener muy presente que columna era cual variable recuerden que esta era la columna para t esta era la columna para t la columna para v y la columna para z entonces muchachos ya lo que hago es extraer desde el final hasta el inicio las ecuaciones equivalentes cuáles son esas ecuaciones equivalentes listo aquí no es 18 aquí es 18 que multiplica a z igual a 324 listo paso el 18 a dividir entonces quedaría 324 dividido 18 y eso da 18 o sea que z es igual a 18 listo extraigo mi otra ecuación entonces esto no es un menos 1 esto es menos b entonces esto es realmente menos b esto no es un 3 esto es más 3z igual a 50 yo ya sé quién es z lo sustituyo b lo paso al otro lado a sumar y el 50 paso a restar quedando 3z o bueno 3 por 18 de una vez menos 50 igual a b listo ¿qué es b entonces? 3 por 18 menos 50 y eso da 4 ahora extraigo la otra eso no es un 6 eso es un 6t eso no es un 5 eso es un 5v eso no es un 3 solamente es un 3z igual a 278 paso todo al otro lado sin problema quedando entonces 6t es igual a 278 menos 5v menos 3z paso el 6 a dividir quedando 278 menos 5v pero ¿quién es b? ya acabamos de ver que es 4 menos 3z pero ¿quién es z? z es 18 y todo dividido sobre el 6 pues que pase a dividir metemos pues eso en una calculadora y quedaría 278 menos 20 menos 3 por 18 sobre 6 y esto da 34 Mateo que pena o sea que nos pues a mí yo la hice con la escalonada reducida y me dieron los mismos valores sin hacer pues tantas ecuaciones Epa Epa listo así es como se resuelve muchachos el ejercicio mediante matriz escalonada normal entonces lo que uno hace es bueno primera variable segunda variable y tercera variable ¿cuánto vale t? t vale 34 v vale 4 y z vale 18 listo nos dieron estos valores por lo tanto el número de zapatos bueno ustedes pueden terminar el número voy a escribir Mateo deja de ser tan perezoso hombre entonces el número de tenis por mes que se pueden hacer es 34 el número de botines por mes que se pueden hacer aquí no es esto sino son son cuatro y el número de zapatillas por mes que se pueden hacer son 18 ahí terminaría ya el ejercicio si ustedes lo hacen por matriz escalonada ahora como dice la compañera me dio lo mismo usando la matriz escalonada reducida es más muchachos una cosa y es que si ustedes hicieron el ejercicio por su cuenta solos ustedes tranquilamente pudieron haber aplicado otras operaciones elementales diferentes a las que yo apliqué y llegar a matrices diferentes a matriz escalonada diferentes está malo no ustedes pueden llegar a matrices diferentes pero al final el resultado tiene que ser el mismo si no hay algún error para que lo tengan en cuenta es posible que ustedes hagan pasos diferentes lleguen a una matriz escalonada diferente es más por eso es que un profesor tranquilamente puede saber si hay copia entre los estudiantes porque es muy 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 extraño que dos estudiantes hagan el mismo procedimiento en cuanto pues a escalonar una matriz listo escalonar sería con los unos en la diagonal principal listo entonces para allá vamos entonces listo ya hicimos el ejercicio por matriz escalonada que es matriz escalonada reducida listo que la matriz está escalonada listo ya mi matriz cumple que está escalonada esta matriz está escalonada cada pivote es uno serán muchachos serán muchachos que aquí cada pivote es uno ¿quiénes son los pivotes? este, este y este ¿si son uno? sí no 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 porque mire que acá hay un 6 ahí no hay un 1 se puede dividir únicamente por 6 por menos 1 y por menos 8 por menos 18 perdón por 18 la ventaja de hacerlo por este método es que ustedes vean que yo nunca metí fraccionarios ahí para nada vean que todo fue trabajar con números enteros súper chévere ya cuando ustedes lo hacen por Gauss Jordan ya aquí de algún modo voy a involucrar números fraccionarios ah qué pereza en lo personal por eso es que no me gusta este método pues no no siempre lo hago porque voy a llegar o voy a hacer pues voy a tener que incluir números fraccionarios pues aquí puedo dividir por menos 1 sí pero al final claro que es 1 dividido menos 1 menos 1 y aquí pues divido por 18 pero la ventaja que dice la compañera es verdad pues que la ventaja de este método es que bueno no van a trabajar ustedes ustedes no van a trabajar fraccionarios en cambio por este método van a trabajar fraccionarios pero las ecuaciones que les salen al final son una belleza entonces 6 dividido 6 da 1 5 dividido 6 da 5 sextos 3 dividido 6 tercera de 3 da 1 y tercera de 6 es 2 un medio y 278 dividido 6 da uy 139 dividido 3 listo multiplico por menos 1 la ecuación 2 0 1 menos 3 menos 50 y pues 0 0 1 y 324 dividido 18 da 18 listo entonces ¿cuáles son mis pivotes ahora? mis pivotes ahora son 1 1 y 1 ¿será que cumple entonces la segunda condición? ¿sí o no? sí sí listo ¿tienes ceros encima de cada pivote? listo entonces encima de este pivote pues no tiene sentido que nos preguntemos si tiene ceros encima ¿será que encima de este pivote hay ceros ¿sí o no? no ¿y encima de este pivote hay ceros ¿sí o no? no entonces bueno muchachos cuando yo aquí les preguntaba si debajo de este hay ceros miren que yo comenzaba con el primero de arriba para abajo para colocar ceros yo no colocaba ceros debajo de este pivote primero no yo colocaba ceros debajo de este pivote primero aquí aquí pasa lo mismo esta es la la fila que voy a mantener quieta y para colocar ceros encima de este pivote pues tengo que modificar estas dos entonces aquí empiezo de abajo hacia arriba entonces voy a multiplicar por menos un medio menos un medio la ecuación tres y se la sumo a la ecuación uno un menos un medio por uno me da menos un medio más un medio cero y voy a multiplicar por tres la ecuación tres y se la sumo a la ecuación dos perfecto perfecto entonces este queda intacto pero aquí ah bueno este cinco sextos ahí también va a quedar intacto aquí ya si se modifica menos un medio por uno me da menos un medio más un medio cero listo menos un medio por dieciocho me daría menos nueve uy no pero ya eso es muy feo menos un medio por dieciocho más ciento treinta y nueve dividido tres me da ciento doce ciento doce tercios listo sigo con el otro tres que multiplica pues bueno aquí queda literalmente cero y aquí va a quedar uno y aquí se modifica tres tres por una tres menos tres cero tres por dieciocho tres por dieciocho menos cincuenta eso da cuatro y ya mi última fila pues queda igual cero cero uno dieciocho listo vuelvo y pregunto ¿será que encima de mis pivotes hay ceros? pues encima de este pivote hay ceros pero encima de este pivote no hay ceros entonces me toca hacer una modificación más menos cinco sextos de la ecuación dos se la sumo a la ecuación uno uno listo empiezo otra vez menos cinco sextos por uno me da menos cinco sextos más cinco sextos da cero luego menos cinco sextos por cero me da cero más cero cero luego menos cinco sextos por cuatro a ver menos cinco sextos por cuatro y le sumo ciento doce dividido tres eso da treinta y cuatro vean que ya me eliminé un un fraccionario que chévere queda más bonito listo mi segunda ecuación queda tal cual cero uno cero cuatro cero cero uno dieciocho listo entonces pregunto encima de todos mis pivotes hay ceros sí perfecto por lo tanto cumple la tercera condición por lo tanto ya la matriz está escalonada reducida cuál es el siguiente paso es traer el sistema equivalente que es lo que decía la compañera quedan unas ecuaciones hermosas súper sencillas entonces t b y z entonces aquí no es uno sino que es z igual a 18 miren que ya allí el valor de z aquí arriba me dice v igual a 4 literal vean que que no me tengo que complicar con las ecuaciones y arriba me da t igual a 34 vean muchachos que lo que me demoré haciendo pues esto el desquite es este que me salen cosas súper fáciles mientras que al no hacer esto el desquite es que me toca hacer un análisis un poquito más largo entonces de aquí lo mismo lo mismo es z b t o bueno t b z para mantener pues el orden es igual a 34 4 y 18 la misma y es este mismo se hace pues este mismo análisis final el número de tenis por mes que se pueden hacer son 34 el número de botines que se pueden hacer por mes es 4 y el número de zapatillas por mes que se pueden hacer son 18 y ya muchachos es claro para todos le respondí la pregunta a la compañera al menos a mí sí gracias ok también se podría hacer con los unos en la diagonal principal y con los valores encima pues sinceros encima sí por qué por ejemplo muchachos por ejemplo si yo parara si yo parara acá qué matriz es esta una matriz escalonada normal matriz escalonada ahí tranquilamente ustedes pueden parar no hay ningún problema listo o sea o sea ustedes pueden parar en cualquier paso adicional para hallar la matriz escalonada reducida o sea ustedes pueden parar aquí pueden parar aquí o pueden parar aquí desde que ustedes ya hayan hallado la matriz escalonada ustedes ya verán qué operaciones siguen haciendo sobre esa matriz ya y si no es mi problema ¿qué hace? ¿listo? perfecto ok bueno ¿qué tal esa decisión de aplicación muchachos? sencillo chévere interesante cuando uno lo ve como es un texto tan largo uno de pronto se asusta uno dice wow Dios mío qué cosas pero vean que la técnica para entender el problema es extraer la información bien alguien se pudo preguntar Mateo y si yo aquí colocaba tenis botines zapatillas y aquí colocaba las horas labor horas prueba y aquí horas de distribución ¿hay algún problema? no solamente solamente que el análisis va a ser al contrario ya aquí iría por ejemplo 556 120 aquí 103 y ya las ecuaciones no las plantearíamos así sino que ya se plantearían así muchachos bien Mateo disculpa ¿puedes repetir eso que me acabas de decir que acabas de decir de que las ecuaciones irían de otro modo ok de que miren que si yo organizaba la información al contrario o sea aquí colocar los tenis aquí los botines aquí las zapatillas y aquí colocaba yo las horas labor aquí horas prueba y aquí horas distribución pues mira que la información me iba a quedar al contrario ¿cómo así que me iba a quedar al contrario? o sea 12 10 6 luego 2.5 2 1.5 ¿sí? porque recuerda que esto es tenis botines zapatillas horas labor mira que horas labor 12 10 6 horas prueba y horas distribución entonces aquí sería 2 2 y 1.5 listo mira como me queda la información me queda como me queda diferente me queda dispuesta de otra forma diferente a como la tengo dispuesta aquí abajo entonces por ejemplo aquí ya las horas laboradas deben de dar deben de sumar como máximo 556 aquí las horas por prueba deben de dar como máximo 120 y aquí 103 entonces aquí sería tenis botines zapatillas tenis botines zapatillas tenis botines zapatillas mira que al final pues me quedan las mismas ecuaciones esta esta solamente que una está escrita como una columna y el otro como una fila listo 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 Mateo gracias ok listo muchachos entonces eh aunque hicimos poquitos ejercicios no me importa el desquite fue este les doy aplicación listo ah listo Mateo muchas gracias vale pues